¡Hola a todos chicos! Soy Nefarius, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? ¿Guapos y guapas? ¿Sexis? ¿Bien? Perfecto, me alegro. Antes de empezar con el vídeo, recordad que abajo en la descripción tenéis un link y un bonus de depósito en el cual si depositáis, pues ya sabéis que tenéis un extra. ¿Y dónde estamos hoy? ¡EregiClub! ¡Bien! Hoy estoy, hoy no estoy solo, ¿vale? Estoy con el señor Huaco. Hola, Huaco, ¿qué tal? ¡Ey, chavales! ¡Ey, chavales! Así me gusta, Huaco. Esa es la actitud. Vale, a ver, Huaco es un coleguen ya de hace muchísimos años, muchos años, y a este le gusta más abrir cajas que a un tonto un lápiz. Así que, Huaco, vamos a ver qué hacemos hoy. A ver si, escúchame, si hoy, si me haces sacar profit, a lo mejor te llevas una sorpresita, Huaco. A lo mejor, eh, Papá Nefa te regala. Yo sé, ya veremos. Voy a vender todo lo que tengo por aquí. Y a ver, te cuento un poco, ¿vale, Huaco? Tenemos varios tipos de cajas, ya sabéis, estas son las que pusieron por Ucrania, que este ya hice un par de vídeos exclusivos abriendo, porque esto se lleva a un porcentaje Ucrania, que eso siempre está bien. Luego tenemos las cajas, que estas son bestsellers de la comunidad, ¿vale? Estas son las que se están abriendo más estos días. También esto en esta está bien, ya le he pegado el ojo. Luego tenemos por aquí, pues, la de los superhéroes, que esta es la que están ahora por el evento de temporada. Esta por aquí... ¿Esta no sé cuál? ¿Esta no le echamos un vistazo? Estas son de comunidad también. Estas son que duran un tiempo. Luego aquí ya llegamos a las cosas serias. La cover, nuestra querida cover, que por cierto, esta caja, la cover, esta es la caja que más dinero me ha dado. Y ayer hicieron... Ostras, es verdad. Esto han hecho un cambio, hasta le han cambiado cosas. Esto da cosas tochas. Este me lo ha dado, con decirte que este hace poco me lo dio, este de aquí, me lo dio este doble rico. Está guapo, ¿eh? Me lo dio hace muy poquito. Este me lo dio hace muy poquito. Y esta es mi caja de cariño y de confianza, ¿vale? Pasando así un poco por encima, ¿tú qué ves que te mole alguna que te llame la atención? A mí es que me mola mucho lo hiperbestia. Todo lo hiperbestia me gusta muchísimo. Las hiperbestias. El problema es que las hiperbestias valen un mojón, guapo. Valen un mojón. Mier. ¿Vale? Mira, tenemos... Uf, está la de... Mira, ¿ves? Esta es la cover, pero no es cover. O sea, es distinta. O sea, la encam... Cover knife. Y luego está la cover... La otra... A ver, esperad un momento, ¿eh? Que mancam... Ah, cover knife battle y cover knife normal. Ojo. Uy, esa whatsapp es rojita. Cuidado, ¿eh? Cuidado. La kill confirmed. Esta está... Eh, por treinta y cinco pavos la caja... Uf, que son cero... Mira, esta de hiperbestias, ¿eh? Esta la abrimos el otro día. Lo malo de esto es que si te fijas tiene el mismo drop. Un cuchillo de mil doscientos que uno de cuatrocientos, ¿eh? Bueno, va. ¿Quieres abrir un par de estas? ¿Cuántas abrimos, guapo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tú decides. ¿Cuántas quieres abrir? Tres. Tres. Venga, vamos a abrir tres por aquí. Y del tiri. Tres cajitas. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver qué sale por aquí. Y... Bueno, una hiperbestia. Eh, not bad. Otra hiperbestia. Dos hiperbestias. Bueno, a ver, también te digo que hemos palmado pasta, ¿eh? Eso es verdad. También te digo que hemos palmado por esta de aquí en medio. ¿Cuánto valía? Treinta y cinco. Uf, de ciento cinc... Uf, hemos palmado bastante, guapo. Hemos palmado, ¿eh? Hemos palmado. Vamos a abrir un par más, ¿eh? Un par más. Un par más, a ver si da algo, tío. O sea, es un gusto por aquí. También te digo que no da un poco. ¡Uf! La USP. Esta vale pasta. La USP, a ver, depende de cómo está. Sesenta y nueve. Bueno. ¿No? Pues esto, tío. Esto, tío. Esto, qué mierda, ¿eh? O sea, esto... Eso no sirve ni para invertir los mocos, eso. Vamos, pero ni el culo tampoco, o sea. Ni eso. Dime, ¿qué te llama la... Vamos a ver esta. La looky esta. Vamos a ver. La amarilla esa por curiosidad solamente. Ostra, mira esta tú. Mira esta, mira esta. 15 pavos y te puede dar una de ser hidra. Un 0,0. Eh, no es tan poco drop, ¿eh? 0,020 no es tan poco drop, ¿eh? Para lo que vale, realmente está bien. Uf, claro, pero... Esto es pal... Uf, eso no, ¿eh? ¿Cuántas abrimos, guaco? ¿Cuántas abrimos? Eh, cinco. Yo digo cinco. Escúchame, esta podría ser la caja... Uy, ojo, la de ser hidra. Paso por ahí un par de... Bueno, esto es profit. Bueno, no, 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 creo que no es profit. Tío. Es la cumicho, es la única profit, ¿no? Mi cago en... Efectivamente. Vale, ¿qué caja decías tú que tenía una pinta? Ahí está, ¿dónde está? Ey, mira, mira, ese que vale 30, que pone Monster Paradis. Esto es la V paper bestia, sí, pero... A ver, si es mucha pasta, no. Yo es que... Esta, a ver, está bien. Tampoco la da en muy buen estado. En World Warp, bueno. Venga, vamos a abrir un par de estas, venga, está bien. Vamos a abrir tres. Solo por capricho mío. Solo por... Sí, vamos a ver. Nunca se sabe, guaco. Nunca se sabe. Bueno. Bueno, la USP esta sí está con... Vale. Bueno, vale. No, la verdad es que es palmada, palmada. No, la verdad es que... ¿Sí? ¿Hemos sacado 50 pavos y vale 30? Que no, que no. Vale 90. Abridla, son 30 pavos cada una. Hostia, claro que son tres, me cago en mi... Claro, claro. Que estamos saliendo de... Esto es palmada, esto no lo sé y esto también es palmada. Pero como no puede salir una golpe, ¿eh? O sea, está dando una buena suerte, ¿eh? O sea... No, no. La suerte es apocalíptica mía. El día que salga, vamos, soy dios del mundo. Vamos a buscar alguna de estas, de 50 pavos. Mira, la skin... Esta, la skin Club God, esta está muy bien. La Winner Set también. Esta... Vamos a darle un try. Son 50 pavos. Y esto puede dar mucha cosa. Lo jugará ahí. Y no es tan poco. 0,030, a ver. Es poco, pero oye, no. La red está... Esta el otro día saqué una Hot Rod de estas. Es bonita, la verdad. Y el Winner Set, pues, son todo cosas amarillas. Pero, claro, tienes, pues, la posibilidad de que te dé un lore. Y el lore, pues, es... Y pues, todo, pues... Es mucha pasta. Venga, vamos a abrir. Skin Club... ¿De estas cuántas? ¿De cuántas quieres, de Skin Club God? ¿Cuántas abrimos? Yo me gustan mucho 5, pero, claro... ¿5? Venga, damos 250, guaco. A mí me gusta mucho el 5. Vamos a ver. ¡Ojo! La Kumicho, si es con Star Trek, está bien. Bueno, creo que... Bueno, bueno... Uf, esto está reventado, tú. ¿La he liado? ¿2,25? Bueno, de 2,50... Bueno, ha salido similar. Ha estado pare... Sí, 25 dólares un poquillo más abajo. Y ven. ¿De esta qué? ¿Esta cuánto? ¿Esta qué? ¿Qué hacemos con la Winner Set? Eh, ¿cuánto vale? Eh, fíjate... Esta vale 50 pavos. Y fíjate que hace mucho que no da nada tocho, eh. Y a ver la otra. Fíjate, está en la... Claro, claro. Estos son los últimos drops. Los mejores drops últimos conseguidos. Mira, esta... Ojo, eh. Se está abriendo... Mira, el póker. Justo póker ha estado abriendo hace un rato. Eh, y está bien, eh. No han dado ninguna de las dos. Incluso yo seguiría con esta porque no ha dado ningún drop tocho. Si te fijas... Oscar, yo la he dado a otra cinco. Venga, otra cinco, otra cinco. Pero como un psicópata. O sea, es que soy un puto psicópata. O sea... Bueno, la ha comicho. ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! La Neor Raider. Guay, eh. Depende cómo esté. Va a estar bien, confía. No, ha estado horrible. Me cago en su vida, loco. Ahora sí que nos falta... No pasa nada. Ahora abrimos dos de estas. No, toma por culo. Y a ver qué pasa. Un cuchillito, unos... Bueno, a ver, depende de esto. A ver, a ver. Esto no... No pasa nada, guapo, escúchame. No pasa nada. Aquí viene lo interesante. Los upgrades. Aquí, este es mi terreno de juego. Vamos a, primero de todo, upgradear esto. Porque esto es basura. Esto no lo quiero para nada. Sí, 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 sí. Mira, esto es un truco que yo sé, ¿vale? Tú ves que estos son muy... Imperial Dragon, Dual Dragons, ¿vale? Aquí hay mucho Dragon. Voy a quitar esto. Entonces, vamos a buscar algo que sea Dragon. Una Dragon Lore. Bueno, a ver. 5.610 pagos, tú. Quizá no hemos pasado. Pero, a ver cuánto dinero. Son 35. Mira, esto sería un por dos. Izquierda o derecha, guapo? Eh, izquierda. Izquierda. Vamos a ver. Vamos a ver si suerte. Va bien. Frena. Se pasa. Se pasa. Bueno, pues a la derecha, guapo. Yo me cago en mi vida, bro. Empezamos. Que les digo una cosa. Cuando digo una cosa, hacer lo contrario. O sea, me cago en mi vida, tío. Mira, la hiperbestia que tú decías. Ojo. A ver, a ver. 5.3301. ¿Que está nueva? No, que va. Bueno, está Factory New, pero esta es la tocha, la de 300. Está mala más. Esta va con Star Trek, sí. Factory New y con Star Trek. 50%, guapo. ¿Qué dices? Izquierda o derecha. Es que le voy a liar, tío. Guapo. Izquierda o derecha, no te preocupes. Ahora te voy a decir derecha. ¿Derecha? Venga, pues vamos derecha, guapo. Vamos derecha. ¡Vamos! Ojo, va muy bien. No, no, no. Frena, 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 frena. Por tu madre, por tu madre, por tu madre, por tu madre. ¡Bien! Bien. Bueno. ¡Uf! Limando, ¿eh? Limando, ¿eh? Limando. No, no, ya hemos recuperado. No, no, estamos recuperados, ¿eh? No te preocupes, guapo. Tú no te preocupes. Tú, tranquilo. Hemos venido a jugar, tranquilo. No pasa nada. Vamos a ver, guapo. ¿Y ese cuchillo en plan punzón? No lo he visto en mi vida. Esos son los... ¿Cómo se llama? Los... Los hunters me gustan mucho también, ¿eh? Un estileto. ¿Te ha gustado, entonces? Anda a la izquierda. No, 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 no. No, 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 no. Izquierda o derecha, guapo. Pero si es que no me gusta. Eso no me gusta. Vale, pues tenemos que buscar cosas que te gusten. ¿Te gusta? A ver, es que es un poquito oscurro, pero no me disgustan. ¿Izquierda o derecha? Es derecha. Estaba mamadísimo. Perfecto, derecha. Venga, vamos a ver. Ojo que no va mal. Ojo que no va mal. Vamos. ¿Entra? ¿Frena? No, no se pasa, no se pasa. Frena, 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 frena. Frenó, frenó, frenó. Bien, guapo. Me gusta como piensas. Me gusta. Bien, bien. Buen trabajo. No pasa nada. Buen trabajo, buen trabajo. Vamos duro. Vamos con 126. Guapo, izquierda o derecha? Yo sigo derecha. Estamos mamadísimos. ¿Sí? ¡Vamos! Seguimos mamadísimos. ¡Au! ¡Loco! Bien, guapo. Bien. Tío, me motiva mucho abriendo esta mierda, ¿eh? O sea, no. Esto se pone en a mí. Vale, vamos a ver, guapo. ¿Qué hacemos? Seguimos. ¿Ese cuchillo? ¿Ese cuchillo? ¿Te gusta este? También me gusta, eh. ¿A dónde lo pondrías? ¿Y quién va a derecha, guapo? Sigo derecha. ¿Sigue derecha? Voy a seguir derecha. Bueno, pues venga. Seguimos derecha. Mi mamación está demasiado fuerte en derecha. ¿Frena? Chaval, chaval. No, no, que ha frenado. ¡Vamos! ¡Que se ve! ¡Chaval! Me cago en el estrope de la silla, tú. Oh my God. Me cago en mi vida. Hay un fleur en el culo. Por cinco, guapo. Un por cinco. Bueno, vamos a seguir con los por dos que van muy bien. Va muy bien la cosa. Van demasiado bien, loco. No me gusta. No me gusta. ¿No te gusta? Demasiado colorido. Buscamos otra. La llamarada es carísima, ¿no? ¿Cuál es la llamarada? No sé. En inglés. La de Seriket Llamarada. Ah, la... Eso a lo mejor ni está imaginada. Sí, sí que hay. La... Ay, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo. No me sale el nombre. Me lo sé en españolito. Ahí está. La Blaze. 19%. 560. En serio. Aunque podemos hacer así y poner un 50-50. Y ese cuchillo no. Ese cuchillo no. Ese cuchillo me gusta. Bueno, es que tenemos... Loco, 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 loco. No, no, es que estamos ya... Guapo, escúchame. Hemos venido a jugar. Y quiero derecha, guapo. Quita el otro cuchillo. El de 200 pavos. ¿Este? Sí. ¿Así? Ahora sí que hemos venido a jugar. 55%, ¿eh? Derecha. ¿Derecha? Derecha. ¿Derecha? Mamadísimo. ¡Vamos, guapo! ¡Derecha! ¡Dámelo! Va muy mal, 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 va muy mal. ¡Oh! Era izquierda, guapo. Era izquierda. Me cago. No pasa nada. No pasa nada. Derecha. ¿Cómo era la...? ¿Cómo se llamaba? La... ¿Cómo se llamaba? ¿La flame? No. ¿Flame? No. ¿Sí era Blaze, creo, no? Bro, bro, bro. Vamos a ver cómo sería esto. Estaba motivándole, bro. Vamos a ver cómo sería... Esta es jugada, ¿eh? Pero sería un muy buen upgrade, ¿eh? Sería un muy buen upgrade, ¿eh? Ahora eliges tú, eh. Guaco, escúchame. Ahora eliges tú. Escúchame, guaco. Hemos venido a jugar. Izquierda o derecha, guaco. ¡Me lo dice a mí el cabrón otra vez, bro! Derecha. ¿Seguro? No se lo esperan. ¿Seguro? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos allá! ¡Spoiler! La da, la da porque sale arriba a la derecha. ¡Tú, que se ha actualizado el... ¡No me lo creo! ¡Sí! Mira, loco. Me pago en mi vida, loco. Te lo he dicho, te lo he dicho. Te lo he dicho, digo, no se espere, que también voy a caer a la derecha. Que sigamos con derecha. Tío, ¿por qué se actualiza? Escúchame, esto es nuevo. O sea, se actualiza el saldo antes de darle. Tío, qué locura. O sea, esto es nuevo. Eh, bro. Eh, bro. Bro, no tires. Tú te das cuenta de lo que tienes ahí. No tires más. Me cago en mi vida. No tires más. Mira lo que tienes ahí, loco. Guaco, escúchame. Pero hemos venido a jugar. Mira, vamos a hacer una cosa, guaco. Escúchame. Vamos a hacer una cosa. Una llamarada, bro, que tiene... Una llamarada de 500 pavos. Está chula, está chula, ¿vale? Está chula. No te lo niego. Vamos a... Mira, voy a hacer una cosa. La voy a retirar. Gracias. A ver si la tienen. Creo que sí. Creo que la tienen, ¿eh? Es que me encanta. Sí, sí, la tienen, la tienen, la tienen, la tienen. La blaze. Me gusta, me gusta. Esta me la llevo para casa, ¿vale, guaco? Pero... Vale, vale, vale. Tenemos 700 pavos aún. No, no. Escúchame, escúchame. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar el vídeo aquí, ¿vale? Porque me la quiero llevar, ¿vale? Ahora, cuando me llegue, lo veremos. Me la quiero llegar. Guaco, te tengo que reconocer. Muchas gracias. La verdad, me has hecho... ¡Oh! Sacarme una blaze muy chula. Escúchame, vamos a grabar otro ahora tú y yo. Sí. Con el dinero que queda. A lo mejor te puedes llevar... A lo mejor te doy una cajita para que lo gradees hasta lo que tú quieras. ¡Oh! Así que, chavales, dadle un like. Recordad que abajo en la descripción tenéis un link de depósito. Guaco, muchas gracias por estar por aquí. ¡Míralo, que me ha llegado aquí! Y encima... ¡Ojo! Encima con etiqueta y todo. ¡Despídete, guaco! ¡Despídete de la gente! Bueno, chavales, pues ya sabéis. Si queréis sacar el skin, llamad a guaco.